Hola, muy buenas tardes. Es un gusto, es una bendición para nosotros estar aquí en esta hermosa tarde. Primeramente agradecemos al Creador por cumplirnos esta hermosa tarde, como también en nombre de las 26 familias. Estamos altamente agradecidos con ustedes por traer este proyecto de San Juan de la Muta, que es un gran beneficio para cada familia. Sabemos que queremos que nuestros hijos seamos unos profesionales algún día, pero no tenemos esa capacidad, digamos, económicamente de dar a nuestros hijos, pero gracias a ustedes por apadrinar a nuestros hijos y que Dios les bendiga y les dé recompensa de todo lo que nos están dando aquí en la laguna. Y ojalá pues que este proyecto sea, que no sea de poco tiempo, sino que se integren más niños para nuestra comunidad. Y muchas gracias, que Dios les bendiga. En nombre de todas las familias, muchas gracias. Gracias. Gracias.